Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Nuria Nos vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luzes de colores adornan todos los rincones Contigo Nuria, serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Contigo Nuria, nos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Nuria, hoy vienes fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Contigo Nuria, nos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Nuria, hoy vienes fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad